Mi corazón es un templo, donde una virgen se adora mi pecho Haz la tesora, si lejos de ella me encuentro, mi corazón es un templo Donde una virgen se adora, mi pecho es la tesora, si lejos de ella me encuentro T slept braz, lluvia de flore, mil accesorios de la casa, que estálima y el pomerio de ese capítulo Dimen la virgen se adora, si lejos de ella me encuentro Donde una virgen se adora, mi fellow es la tesora, si lejos de ella me encuentro Donde una virgen se adora, mi puebloяд se adora, mi woolvia de ella телar En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres el sol coronado, estrella de luna y palma. En lo profundo del alma, eres lo más consagrado, eres el sol coronado, estrella de luna y palma.